Tus manos casosas muestran el fruto del pan que alimenta a mucha gente, mientras en tu mente cobijas la esperanza de labrar para tus hijos un mañana diferente. Bajo la atenta mirada del Taita Chimborazo, un grupo de jóvenes indígenas luchan por rescatar la sabiduría ancestral que existe en las comunidades para adaptarla a la realidad actual. Dentro de la historia indígena son las y los chacareros, quienes han cuidado y velado por la siembra y cosecha de las chacras. Esta labor hoy renace como la paja de páramo en los jóvenes, que se resisten a dejar su cercanía con la madre tierra. Con su trabajo constante, han logrado juntar a ancianos, adultos y niños en torno a las mingas para recuperar aquello que parecía condenado al olvido. Entregamos este premio al Consejo de Chacareros por ser guardianes y custodios de las semillas y de la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias por reconocer el trabajo que hacemos en la provincia de Chimborazo, lo que es la recuperación de los conocimientos ancestrales, las semillas nativas y todo lo que es nuestra vida cotidiana. Recibir este premio es un reconocimiento a los miles y miles de agricultores que cuidan la chacrita, que cuidan la madre naturaleza, que cuidan el agüita, los bosques, que cuidan la vida para vivir en armonía con todo lo que nos rodea. 30 años La historia de Chimborazo 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 La historia de Chimborazo